noticias de venezuela venezuela invita a guyana a regresar a la mesa de negociación tras reunión en la c y j hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros un nuevo tiempo convocó una movilización con apoyo a el mundo gonzález con la participación de los gobernadores de zulia y varinas este 14 de junio señores el próximo 14 de junio habrá una participación una gran movilización en apoyo a el mundo gonzález el régimen tiembla se acerca la derrota la caída de nicolás maduro la vicepresidenta de la república del si rodríguez informó este martes la participación de representantes de venezuela en una reunión convocada por el presidente de la corte internacional de justicia para discutir sobre los pasos a seguir en el proceso para dirimir la controversia territorial con guyana sea régimen siempre que tiene problemas busca supuestamente el diálogo para luego acusar a la oposición o utilizar la excusa de guyana para hacer lo que quieran con el proceso electoral el régimen tendría que buscar en especie de una tregua de paz por lo menos hasta que pase el proceso electoral en su cuenta de ex x antes twitter la también ministra de economía y finanzas señaló que los funcionarios venezolanos reiteraron la posición histórica del país de no reconocer la jurisdicción de la corte en la controversia ni la decisión que pueda adoptar el ente sobre este asunto venezuela reafirma ante la 6 j sus derechos históricos sobre la guyana esequiva el acuerdo de ginebra de 1966 es el único instrumento válido para dirimir por la vía del diálogo esta controversia territorial compartió rodríguez puntualizó que la asistencia a la reunión no implica el reconocimiento de la jurisdicción de la corte además acotó que el acuerdo de ginebra es el marco normativo que debe ser cumplido por ambas naciones para ponerle fin a la controversia destacó que el referendo consultivo del pasado 3 de diciembre del 2023 dio un claro y contundente mandato para defender los derechos del país sobre el territorio en disputa en cumplimiento de este y ese mandato y lineamientos expresó el jefe de estado dictador ha ejercido y continuará ejerciendo la defensa de la histórica en todos los espacios supuestamente la verdad se lee en el texto en ese sentido hizo un llamado al gobierno de guyana a regresar a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico aceptable y satisfactorio de ambas partes más temprano el representante permanente de venezuela ante las naciones unidas samuel moncada informaba su participación en el encuentro y reafirmó la posición histórica ante la disputa hay un conflicto entre guyana y venezuela el régimen siempre busca la forma de vincular el conflicto de guyana en cuando hay procesos electorales como para hacer que se tronchar estos caminos más como el de el mundo gonzález que se perfila como el presidente próximo presidente de venezuela un nuevo tiempo convocó a una movilización en apoyo a el mundo gonzález con la participación de los gobernadores de zulia y varinas este 14 de junio la tarde de este martes el partido un nuevo tiempo invitó a la ciudadanía a participar en el encuentro junto a los gobernadores del estado zulia manuel rosales y varinas sergio garrido en apoyo al candidato de la unidad el mundo gonzález mediante su cuenta de la red social ex detallaron que el encuentro será en la plaza del estudiante del municipio varinas este próximo viernes 14 de junio a las 3 pm se aproxima señores la derrota la caída de nicolás maduro vemos cómo se han puesto tan nerviosos que están todos los del régimen haciendo campaña diosdado cabello por un lado jorge rodríguez por otro del si rodríguez están desesperados lo último que dijo jorge rodríguez es que yo auguro la más inmensa victoria del pueblo de venezuela este 28 de julio el coordinador general del comando de campaña venezuela nuestra jorge rodríguez expresó que los ciudadanos se están expresando en las calles para las próximas elecciones presidenciales desde el estado la guaira mencionó que se ha soltado una tal fuerza del pueblo por las calles de la patria que yo auguro las más inmensa victoria del pueblo de venezuela la más grande y esplendorosa victoria de nicolás maduro como presidente el próximo 28 de julio dijo jorge rodríguez sobre su propuesta de firmar un acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones rodríguez sostuvo que la oposición sabe que va a perder y por eso rechazó la invitación de nicolás maduro de firmar un pacto vamos todos los para tarucos y el de la revolución vamos al cne y firmamos comprometiéndonos a respetar los resultados se eso se leyó así mano ganada no se tranca uno de los patarucos hoy dijo que no iba a firmar porque no lo va a firmar cuestionó porque anda completamente chorreado de este mar de pueblo que se soltó por las calles de venezuela para revolcar los el próximo 28 de julio señores jorge rodríguez tanto como la dictadura quieren que la oposición firme condiciones que al régimen es que le favorece entonces utilizan la excusa de decir que es que no quieren firmar que presenten todo el pacto al pueblo y que el pueblo sea que decida y que se enteren de la verdad a que le tiembla a que le tiene miedo el régimen la dictadura comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo